Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy pero muy bien, que todas ustedes estén bien Este, el día de hoy les traigo mi limpieza de la cocina que ya les hacía una buena falta Porque pues, así les digo que así queda siempre O sea, por más que yo la limpie diario, todos los días en la mañana, en la noche a veces No les digo que siempre, a veces ya acabo rendida y pues ya me voy a dormir Pero los trastes sí trato de que todas las noches, o sea, que no quede nada en la tarja Porque igual el otro día es más pesado para mí, como saben hago tres lunches Mis dos niñas a veces quieren cosas diferentes y pues es más pesado para mí dejar trastes sucios Y luego todo eso ya prefiero levantarme y que esté limpio Pero aún así pues hago lunch y todo eso, se vuelven a ensuciar platos, sarténes, las niñas desayunan Se vuelven a ensuciar todo, así es que no importa que deje limpio en la noche Bueno, les cuento, no tenía muchas ganas para ser realistas, ser sinceras No tenía nada de ganas de limpiar, me sentía mal, no mal físicamente sino como anímicamente Y no por ninguna razón, a veces nos sentimos sin ganas, me sentía cansada Creo que vienen esos días difíciles y se me hace que es por eso Pero sí me sentía sin ánimos, pero pues hay que hacerlo, ni modo A veces digo, ay no tengo ganas de hacer nada, pero igual y si no lo hago El quehacer ahí me va a esperar pacientemente Ahí va a estar, así es que cuando ya, a la hora que sea, pero lo voy a hacer yo Así es que pues mejor manos a la obra y a ponernos a lavar trastes Que es lo que más como que se me hace, no pesado porque me gusta Pero no me gusta que haya trastes sucios, es lo que quiero dar a entender No me gusta porque se ve sucia la cocina, aunque no esté sucio, aunque esté limpio y todo Pero hay trastes sucios, ya con eso, ya con eso de un aspecto sucio Huele feo por los trastes ahí con comida Y pues bueno, empiezo yo por lavar los trastes, como les digo, primero vasos Chicas, yo me la paso secando ahí, aunque no tiene caso Pero tengo ese, no sé, esa costumbre de que... Ahí va el pollo, corre y corre atrás Tengo la costumbre de que caen gotitas y estoy secando Caen gotitas y estoy secando y es el cuento de nunca acabar Porque pues estoy lavando trastes, salpica todo Y no me espero hasta el final para estarle secando Ahí estoy pasa y pasa el trapo Y bueno chicas, pues ahora sí vamos a platicar Que ya saben que yo cuando les hago videos de limpieza es para estar platicando con ustedes Porque me gusta mucho hablar y hablar y platicar Pero se me hace que las aburro ya de que yo hable y hable y hable sentada ahí en la silla Nada más hablando, por eso ya no he hecho vlogs ¿Qué les parece si mejor? Igual hablo y hablo y hablo pero haciendo algo Así ustedes, mientras yo les platico algo, pues ahí ustedes me están viendo Que hago de comer o que estoy limpiando o que estoy haciendo esto y lo otro Para que no aburrirlas nada más yo ahí sentada hablándoles por minutos Pero bueno, chicas que les cuento Que Samantha amaneció enferma Estos días han dado bien, o sea toda la semana anduvo bien Como si nada, andaba jugando como siempre Pero hoy en la mañana sí la noté media de caída Dice que le duele la cabecita Ayer que llegó el día del niño Ayer fue el festival del día del niño Llegó media rara, yo no la noté así como siempre Que llega bien feliz platicándome todo lo que hizo Brinque y brinque, sale corriendo del kinder Y ahí viene, hable y hable todo el camino Es igual que yo, Samantha Ahí viene hablando todo el camino hasta que llegamos Y ayer venía callada Y yo preguntándole ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Te divertiste o qué pasó allá en el salón? Porque fue en un salón de fiestas Y no, o sea, me dijo, sí, más o menos Le digo, pero ¿Cómo? Platícame y así Y este, no, más o menos Ya hasta que después me dijo Que los niños la empujaban Es que como está muy chiquita Es lo que yo me da miedo de mandarla sola Porque cuando nosotros salimos a parques O así, donde hay niños más grandes Pues yo ando ahí cuidándola Porque sí, es mucho de que la empujan O de que, sí, verdad Juegos muy grandes Y pues son puros niños de kinder Pero ella está bien chiquita Está bien flaquita, bien chiquita Y este, dice que la empujaron Traía muchos moretoncitos en sus piernas Dice que se pegó muchas veces Y pues ahí, desde ahí llego así rara Y ya ahorita en la mañana empezó De que le dolía la cabeza De que no tenía hambre Le digo, pues ahí tengo medicinas Porque el jarabe, el que le dan para la tos Ahí está, trae un poquito de tos Y tengo paracetamol también Tempra para el dolor de cabeza y todo eso Pero, como batallo chicas Como batallo Samantha no es de que berrinchuda O de que yo batalle con ella Porque me haga berrinches O que me conteste Nada de eso Ellas son buenas niñas las dos Pero para la medicina Sí batallo bastante Y eso ha sido desde siempre Desde que eran bebés Aunque yo Para darles las medicinas A sus horas y todo eso Quería que se me acostumbraran Pero no Es un batallar Cada que Que les doy las medicinas Apenas se las doy Y las escupen No, 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 no puedo Es como si fuera No sé Como si fuera lo peor del mundo Pero bueno Hay que dárselas Ni modo Y bueno chicas Pues esto es lo que ha pasado En estos días Esto es lo que Lo que he hecho No he hecho gran cosa He estado aquí Hoy que amaneció Pues les digo que Samantha Amaneció así He estado ahí cuidándola Este video No sé si lo subo a viernes Hoy es viernes No sé si lo subo al viernes O el sábado Lo grabé así rapidito Dije no Porque tengo que subir Vido el viernes Pero no sé Si se logre A Pues hay que editarlo Convertirlo Que se guarde Y luego subirlo No sé si se alcanza Si no se alcanza Hoy viernes Pues lo verán Sábado El sábado tempranito Seguro Pero bueno chicas Ustedes cuéntenme Aquí en los comentarios Cómo va su fin de semana Largo aquí en México Hay puente Este No hay clases Viernes, sábado Domingo Ni lunes Viernes por junta de consejo Sábado y domingo Pues fin de semana Y el lunes Es primero de mayo Día de trabajo Y no hay clases Tenemos puente largo ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a salir? ¿Van a ir a alguna parte? ¿Las que son de México Y que después hay puente? ¿O qué van a hacer? Yo aquí no la voy a pasar Yo creo que aquí no la vamos a pasar A lo mejor el sábado Vamos a casar a mi mamá Quiero llevar a las niñas Limpio los muebles Limpio los muebles Estos con pledge Pledge Algo así Y pues paso a limpiar Todos los muebles Que tengo Y los muebles ¿Cómo se llama? Sí, pues la cafetera La freidora Y todo eso Le paso un trapito húmedo No tan mojado Para limpiarle las manos Todo eso que tiene Le paso al refri Ya no en las últimas Pero Pues ya Ya hay que echarle ganas Ya para que la cocina Quede limpia Oliendo rico Y ya ponerme A descansar un ratito A ver videos Y todo eso Es lo que hago En mis tiempos libres Me pongo a A ver videos en la tele Y todo eso Por eso es que No siempre les comento Chicas Mis compañeras Que también graban videos Siempre las veo Siempre las veo Pero las veo en la tele Y pues a veces Por eso no les comento Porque me pongo Se me hace más padre Verlos en la tele Se oye mejor Se ve mejor Y aquí ya nada más Ando guardando Pues los sartenes Y todo eso Ahorita que hace calor Se están secando Los trastes súper rápido Los lavo Ya en lo que ando Limpiando las otras cosas Los trastes ya están secos Listos para guardarse Me gusta guardarlos En el instante Para que no se me vaya Haciendo la torresota Y se empolven Porque está ahí la ventana Y sí, miren Así fue el resultado Estufa limpia Que la verdad Sí estaba sucia Porque habíamos hecho carne Y saltó mucha grasa Espejo también Siempre se me olvida Grabarles cuando lo limpio Y ya todo esto Lo había pasado Un trapito con Pinol De ese azul Que huele bien rico Y pues ya se imaginarán Un día muy muy bonito Aquí pues esta verdura Verdura Esa fruta que Pues ya está Ya para comer Sí pues lo pongo Ahí para que la vean Los aguacates Estaban verdes Y dicen que cuando Los pones al lado De los plátanos Que ya están madurando Pues se maduran más rápido A ver si es cierto Allá abajo chicas Quiero ponerle una cortinita No me gusta como se ve Ahí guardo como que Mis reservas De lavatrastes De leches Todo eso Y no me gusta como se ve Ahí todo Pero bueno Y así quedo ya todo Limpiecito Y bueno chicas Es todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!